Bienvenidos amigos a este resumen de noticias de Taze Sports E. Comenzamos este recorrido con la bomba que lanzó Ibai, el streamer español que protagonizará un corto de ficción y terror en Netflix. En una transmisión con cientos de miles de espectadores se dispuso a presentar la Playstation 5, pero lo que pasó dejó a todos al borde de sus asientos. El corto, llamado Unboxing, se estrenará el 24 de noviembre. ¿Qué acabas de pasar? ¡Ah! ¡David! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡David! 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 ¿Qué está pasando? ¡David! ¡Polle! ¡David! ¡David! ¡Wow! ¡Qué troleada! ¡Ran! ¡Tremenda troleada, David! ¡Tremenda troleada, tío! ¡Wow! Con el panel de Stranger Things ¡Qué gracia nos está haciendo a todos! El gilipollas tiene un puto botón para manejar el panel Tiene un puto botón para manejar los muñecos Y no se le ocurre otra cosa que hacer esta puta mierda En mitad del unboxing de la Play 5 El acto de gilipollas Tiene un puto botón para controlar la persiana Un puto botón para manejar el panel de Stranger Things ¡Ran! ¡Corre! ¡Vienen los zombies! ¡Te van a matar! ¡Chúpame la polla! ¡Sinceramente! ¡Chúpame la polla! ¡Wow! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Run! ¡Wow, David! ¡Qué bien te lo estás pasando, tío! ¡Qué pena que tengas 40 años y seas un puto viejo de mierda! ¡Puedes poner con el mono de los cojones de este puto mono de mierda! ¡Ya, hostia! ¡Con el puto mono de mierda! ¡David! ¡Para ya, tío! ¡En serio, coño! ¡Para ya, David! ¡Hostia! ¡David! ¡David, eres tonto! ¡No! ¡Te estoy viendo ahí! ¡Puto anormal de mierda! ¡Hostia! ¡Para! ¡Hostia! ¡¿Qué?! ¡David! ¡¿Qué pasa?! ¡Ibai! ¡¿Qué pasa?! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para con la broma! ¡Hay un palo subiendo! ¡Hay un palo subiendo! ¡Para con la broma! ¡Hay un palo subiendo! ¡Para con la broma! ¡Gilipollas! ¡Eh! ¡Para con la broma! ¡Eso es una broma! ¡Eso es una broma! ¡Hostia! ¡Volver! ¡Que no es ninguna broma! ¡Volver! ¡Tío! ¡Ya está pasando! ¡Tío! ¡Tío, qué haces! ¡Tío, mira cómo ha quedado el parájole! ¡Para! 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 ¡En serio! ¿Qué me estáis haciendo? ¡No es una puta broma! ¡Qué me estáis haciendo! ¡Tío! ¡Para! ¡Déjame! ¡Que no es nada nuestro! ¡Que no es nada nuestro! ¡Tío, me estás poniendo muy nervioso! ¡Tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostias! ¿Quieres este pavo? ¡Ibai! ¡Hijo de puta! ¡Ibai! ¡Hijo de puta! ¡Ibai, tío, para! ¡No me senté ayuda! ¡Para, tío! ¡Hostia! 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 ¡Ayuda! 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 ¡No me arresto! ¡Ayuda! 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 ¡Me cago en Dios! ¡¿Qué le está pasando, tío?! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué le haces aquí! ¡Si me quito! ¡Si me quito! ¡No, una mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡No, una mierda! ¡Ya! ¡Que lo que me salen! ¡Me salen el pu** ojo! ¡Me voy a morir! ¿Qué está pasando, tío? ¡Balber! ¡La pala! ¡La muerda! ¡La izquierda se mueve! ¡Balber! ¡La pu**a que me vayas! ¡Hostia! ¡Balber, levanta! ¡Balber, levanta! ¡A la izquierda se va a morir! ¡Balber! ¡No vamos a morir! ¡Te quiero, tío! ¡Te quiero, mucho! ¡Te quiero, tío! ¡Te quiero! ¡Lo vamos a morir, gilipollas! ¡Lo vamos a morir, gilipollas! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Mio mío! ¡Mio mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Te quiero, mi cabecito, te quiero! ¡Ayuda! Nos metemos con deportes electrónicos El equipo chileno Austral se coronó campeón de la Valorant vs Latinoamérica Tras superar por 3-2 a los argentinos de Estralisports Fue 14-12, 13-7, 7-13, 13-9 y 14-12 De esta manera se llevó un premio de 10.000 dólares Cinco contra cuatro empiezan a avanzar Los jugadores de Austral consiguen la primera baja Van a buscar la segunda, el paquete Y el shoot a través de la caja por parte de Suter Y a empezar esa spike entonces Empty One que consigue una baja más Ya son dos para él Cuidado porque intentaba leazo Sin embargo Kessnitt se va a terminar quedando Entry contra entry Y el tema es que el ángulo En este caso lo tenía Nags Pero Suter estuvo mucho más atento Y Kessnitt también para acompañar Doble entrada, doble headshot Podría ser esta la ronda para definir ya al campeón Porque viene con ventaja La gente por parte de Austral Austral consigue dos bajas rápidas El Saidea también que logra dominarlo La reposición Y sabemos que en el post-planting juega bien La gente de Austral Vamos a ver cómo lo hace Ahora, bule bule Sadak, leazo, los encargados Bueno, leazo que ya se fue Ya no estaba porque está MT1 Sacren que tampoco deja bule bule Y era Sadak el encargado Sin embargo no puede De 14 a 12 Repite la historia Repite el resultado del primer mapa Y con esto se consagra campeón La gente de Austral Por otra parte El cierre del torneo clausura De la Free Fire League Latinoamérica Coronó a los mexicanos De Ignis Esports Que se adjudicaron Un cheque de 25 mil dólares Y se ganaron su lugar En la Continental Series Ante los mejores equipos de Brasil También se clasificaron a este evento Arctic Gaming Team Ace Y Savage Esports La transmisión tuvo picos de audiencia Por encima del millón Estamos en un 3 contra 3 Tienen que seguir rotando El Náhuara Que todavía sigue sobreviviendo Dicen vamos chamos Vamos chamos Hacia adelante Los tenemos para seguirlos castigando La zona de seguridad A Diocchi Casi le va a desaparecer Gabotos también se quiere meter Le vemos a Savage Trata de que caiga Tiene que caer Se tiene que movilizar Le quedan dos Pueden derrochar Sonek y Gabotos Detrás de la pared Se da la comida Martín pide detrás Gabotos Saca la diferencia Con esa baja Que tenemos Alán Te digo que a mí Por última vez En temporada De Free Fire League En el 2020 Tenemos Pucha Primer y segundo lugar Para no generar más intriga Que a mí me va a dar algo Y tenemos ¡Ahhh! No puedo creerlo Primer lugar para Ignis Segundo lugar para Artin Queda campeón De la Free Fire League Pasamos ahora A NBA 2K Para contarte Que en New Pampas El equipo del Mago Coria Logró su primer título En la escena De deportes electrónicos nacional Los zorros Se quedaron con la Copa Bienvenida Organizada por Yes Argentina Tras derrotar en la final A Banfield No solo eso El elenco de New Pampas Ganó los 15 partidos Que disputó Y llega como gran favorito Para la Liga de Yesa Que comenzará El 16 de noviembre Pese a algunas críticas Pese a algunas críticas Bugs Y problemas con el rendimiento online FIFA 21 fue el juego más descargado Durante octubre en Playstation 4 El segundo lugar en Latinoamérica Y Europa Quedó en manos de Fall Guys Mientras que en Norteamérica Ese segundo lugar Fue para Star Wars Squadrons Neymar Fue bañado en Twitch Sí El futbolista brasileño del PSG Inició un prometedor camino En la plataforma de streaming Pero duró muy poco ¿Qué pasó? El delantero mostró Durante la transmisión Que estaba hablando por teléfono Con Richarlison Futbolista del Everton Y compañero suyo En la selección de Brasil Al dar vuelta al celular Se pudo leer el número de teléfono De más hasta decir Que revelar información privada Intencional o accidentalmente Figura como uno de los puntos Prohibidos en Twitch Veremos ahora Si la plataforma Le devuelve la cuenta Al ex Barcelona De momento Richarlison No para de recibir mensajes En Whatsapp Isurus y 9Z Jugaron la final más importante De la historia del CSGO Argentino Ya en los papeles Se trataba de un duelo Imborrable Una vez culminado el choque Se convirtió en un partido Memorable El tiburón finalmente Se quedó con la victoria Por 2-1 Con parciales de 17-19 en nuque 19-16 en overpass Y 22-20 en train De esta manera Logró la clasificación A la Blast Premier Fall Showdown Que se disputará en Europa Viene el rodeo Por parte de Rox Atención Se puede cerrar ahora Trae Quedaba en 39 Maxi 50 Rox Kaique Y Noxe Quedando en 10 De vida Kaique Se lo lleva el EGT Y ahora queda solamente Maxi Trae Dos jugadores contra 4 Max complicadísimo Ahora queda solo Queda solo No puede Contra Que lo deja en 70 Lo van a buscar Y Kaique Es el que cierra el mapa Cierra la ronda Señoras y señores Victoria Para el Zoro Hasta aquí Algunas noticias de la semana Para más información Te esperamos en TazeSport.com Para Gaming